Estamos llegando al municipio del Solia con 4.600 clientes nuevos para la estrategia moderna de facturación en sitio. Es una estrategia en donde el mismo día, cuando tomamos la lectura, le entregamos una factura al usuario. De esa manera, queremos darle a nuestros clientes un nivel de confianza mayor de esa factura del servicio de energía que le entregamos todos los meses. Me parece muy interesante y una muy buena opción para nosotros tener de una vez la factura a la mano y saber qué es lo que consumimos. Ahí nos explican el consumo y me parece muy bueno que nos den buen tiempo de pago para así poder conseguir el dinero y no quedarnos atrasados en los pagos. Estamos muy contentos por la acogida que ha tenido el proyecto Facturación en Sitio Fence en el municipio del Solia. Con él, finalizamos los proyectados en la región Tibú y próximamente estaremos en el municipio de Pamplona. Espéranos.